Ya estamos de regreso, me da gusto recibir aquí en el estudio a Liliana del Conde Soprano, me da mucho gusto saludarla de nueva cuenta, tenía muchísimo tiempo que no tenía la oportunidad de conversar con usted, bienvenida. Muy buenas noches, Saray, muchísimas gracias por el espacio y es un placer para mí estar aquí esta noche con ustedes. Y nos acompaña Anabel Chávez, quien es chelista. Ay, pues bueno, tocar un instrumento no es nada fácil y menos el chelo, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos y es un evento que se llama Dime Corazón de Mujer, esto es en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que ya prácticamente está en la puerta de la esquina. Sí, este es un evento hecho con mujeres para todo público, no es solo para mujeres el evento, pero sí es como conmemorando a todas estas mujeres, son puras compositoras mexicanas. De hecho, tenemos la primera composición de un bolero mexicano a partir de una compositora mexicana. Todas van a ser, tenemos María Grieber, tenemos a Ángela Peralta, tenemos a Consuelo Velázquez, tenemos a María Teresa Lara. Son puras compositoras mexicanas que hablan desde su corazón, por eso, Dime Corazón de Mujer. Y bueno, interesante porque va a ser un trabajo donde esté Liliana del Conde, pues con esta voz maravillosa que tiene Liliana como soprano, además que ha tenido la oportunidad de estar en estos escenarios, ¿esto va a ser en el Teatro de la Ciudad o dónde se van a presentar? Teatro de la Ciudad. Y bueno, en el caso de Anabel Chávez, no me ha tocado, bueno, verla con este talento del chelo, pero seguramente lo ha de hacer extraordinario. Le comentaba a Anabel que hace algunos años, 2019, poco antes de la pandemia, me tocó estar en Cuba, en La Habana, Cuba. Y bueno, me tocó ver a mujeres tocando instrumentos de una manera extraordinaria. Sí, bueno, en esta ocasión nos juntamos mujeres paseñas, porque yo me considero... Paseñas. Paseñísimas. Nos juntamos para hacer este concierto, yo digo que las cosas que se hacen entre mujeres quedan, primero, extraordinariamente hermosas, y segundas, pues tienen una fuerza increíble. Entonces eso es lo que queremos, que este concierto organizado por mujeres sea, además de un regalo para esta hermosa ciudad que se lo merece tanto, sea también un movimiento que ayude a que las demás mujeres nos apoyen, estén ese día, compartan con nosotros. Va a ser inolvidable, Liliana. Hemos compartido muchas veces escenarios, pero creo que esta es la primera vez que lo hacemos entre amigas, porque además, todas las que estamos involucradas, es puro chisme en el ensayo, ¿eh? Ensayamos, pero nos pasamos de maravilla. Entonces, creo que es la oportunidad para que se acerquen al teatro, los boletos ya están a la venta. Va a ser un concierto muy bonito. Yo llamo a estos conciertos que son light, que todo el mundo conoce, que puede tarar en las canciones, que se va a divertir, que la va a pasar bien. No es un concierto danso, es un concierto, la verdad, muy bonito. Y pues nada, es de paseñas para paseñas. Y paseños. ¿Cuántas piezas estarán interpretando? Tenemos más o menos alrededor de 14 piezas. ¿Más o menos cuánto va a durar? Una hora. Una hora. Es un concierto de una hora, está muy ameno. Hay canciones que todo el mundo conoce, como Cuando vuelve a tu lado, o Alma mía. Úrabe. Úrabe. Todas estas piezas que son de antaño y que todo el mundo conoce. Y Anabel, ¿también cantas? No, ya quisiera tener la voz hasta de acá. De aquí, de nuestra amiga Liliana Alcón. Hay varios músicos, entre ellos la maestra Fernanda del Peón, que va a estar en el piano, interpretando también una pieza de su autoría. Tenemos la fortuna de tener a otra cantante, que es Damiana Conde. Ah, también una excelente voz. Exactamente, ella va a estar interpretando tres canciones de su autoría. Yo voy a cantar una. Es a las siete, me comentabas. Es a las siete de la noche. ¿Y qué creen? Me están diciendo aquí por el chicharo que el Instituto Estatal de Radio y Televisión va a transmitir ese concierto. No sabemos. Bueno, a mí me lo están confirmando, que será transmitido en televisión. Eso es padre, porque aquellas personas que no puedan estar físicamente ahí, lo podrán ver en televisión, en redes sociales. Pero nos dará muchísimo gusto que vayan al teatro para compartir la experiencia en vivo. Claro, porque en vivo es otra cosa, ¿no? Sí. Pues, qué felicidad que vayan a transmitirlo también. Sí, porque. Muchas gracias. La gente que nos puede ver en redes, que están en otros municipios, sobre todo para la gente que está en otros municipios, que no puede venir al teatro, lo pueden disfrutar desde casa. Definitivamente. Y quienes estamos aquí en La Paz, vamos al teatro. ¿Por qué es importante ir al teatro? ¿Por qué debemos apoyar a las mujeres? Y más en ese tema por el Día Internacional de la Mujer. Yo creo, como ya lo había dicho Anabel, es importante que nosotras las mujeres podamos tener esa oportunidad de salir adelante y que seamos apoyadas por otras mujeres. No es solamente que la mujer sea un músico o que tenga una profesión, sino que también tiene una familia y tiene un entorno en el cual está involucrado y de todas maneras puede ejercer esta profesión. Y nosotros lo damos desde el corazón. Estamos muy bendecidas por tener estos talentos que nos fueron dados, pero sí queremos como que sean también vistos por las demás mujeres y a sabienda que cualquiera puede hacerlo. Siendo mujer no tenemos ningunas barreras. Podemos hacerlo, podemos lograrlo y por eso nos levantamos y hacemos este concierto, no como un movimiento feminista ni mucho menos, sino para dar esa pauta de que se puede hacer teniendo familia, teniendo toda la sociedad y todo, ¿verdad? Pues ahí está la invitación a nuestros televidentes y radioescuchas y a quienes siguen en redes sociales, pues este concierto de este día viernes, 7 de la noche, Teatro de la Ciudad. Liliana del Conde, ella es soprano. Anabel Chávez, ella es chelista con este evento nombrado. Dime corazón de mujer en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Muchísimos éxitos a las dos. Muchísimas gracias con todas las mujeres que van a estar. Damiana Conde, Fernanda del Peón, Karen Dill. Andrea Joana. Andrea Joana. Y mira, tiene un nombre tan raro, Alejandro Miraslova. Miraslova. Algo así. Que es nuestra. Pues va a estar también con ustedes. Exacto. Vamos, vamos al teatro. Muchos éxitos. Gracias. Muchísimas gracias y gracias por el espacio. Gracias al instituto por apoyarnos siempre. Igual a Alexe Aldama, que es la que siempre nos está impulsando a hacer estas cosas. Gracias. Nosotros vamos a unos anuncios. Volvemos. Quédese con nosotros. Gracias.